Segundo verbo, verbo avoir. ¿Qué quiere decir? Tener o haber. Ahí, te lo voy a escribir. Je, tu a, il a, el a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Y acá lo tenemos. Como les dije, este es otro verbo que es muy, 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 muy importante tener en cuenta y saberlo y conocerlo muy bien. Vas a repetir conmigo, je, je, con el sonido j, como si fueras porteño o porteña. Je, tu a, tu a, il a, el a, on a. Este on quiere decir nosotros, pero de una forma más informal. En portugués se dice a gente y en francés que yo sepa, que yo sepa, no me acuerdo. No tenemos una opción así. Se dice nosotros. Nous avons, nous avons, hago la liaison otra vez, acá. Fíjate. Vous avez, otra vez la hago porque la palabra terminó con una consonante y la otra empezó con una vocal. Ils ont, elles ont. Ah, acá sí va a ser muy importante que hagas el sonido con este sonido de z, de z, vibrante. ¿Por qué? Para no hacer la diferencia, para hacer la diferencia, perdón, con el verbo être, verbo être, ils sont, elles ont. Verbo avoir, ils ont, elles ont. ¿Cómo hacer esta diferencia? Por favor, ils ont, ils ont. Lo que hago es, como que pongo más fuerza en la punta de mi lengua y lo hago vibrar. Lo que puedes hacer es jugar como si fueras un insecto para empezar a encontrar este sonido. La clase de hoy no es de pronuncia, pero hice solo esa presentación. Verbo faire, faire quiere decir hacer. Y como lo conjugamos, je fais, tu fais, il fais, attention avec un T, el fais, nous, tan tan tan, acá cambia todo, nous faisons, pero se escribe faisons, pero lo digo, faisons. Y acá lo tenemos, el verbo hacer, que es súper importante también y lo vas a repetir conmigo. Je fais, je fais, je fais, tu fais, tu fais, mismo sonido, tu fais, il fait, mismo sonido, il fait, el fait. On fait, on fait, acá también lo puedo usar así, on fait. Nous faisons, nous faisons, se escribe faisons, pero prononcio faisons. Vous faites, vous faites, ils font, ils font, elles font, elles font. Bueno, me olvidé de mostrarte que con el verbo avoir lo puedo usar con sensaciones. Sensaciones, por ejemplo, tengo frío, tengo calor, tengo hambre, j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud. Todas estas sensaciones las puedo usar con el verbo avoir. También puedo usar con, usar con edades. Les âges. Âges. J'ai 33 ans. Que l'âge tu as. Entonces, cuando uso, cuántos años uno tiene, lo voy a usar con el verbo avoir. Tengo tal edad. Con cosas que tenés. Por ejemplo, tengo una casa, tengo un coche. Lo escribí en castellano. Choses. Cosas. Se dice choses en francés. Entonces, con cosas, cosas que tengo, no sé, tengo café, j'ai du café y estas cosas así. Y con expresiones que las vamos a ver en otra clase. El verbo faire, hacer, lo vas a usar en muchas situaciones en francés. En todo el tipo de situaciones en que vas a decir lo que vas a hacer, o lo que alguien tiene que hacer, o lo que quieres hacer, o siempre que quieres decir que algo tiene que ser hecho, no sé. Pero el verbo venir también lo usamos para constituir otro tiempo verbal. Venir lo conjugo de esta forma. Entonces, el verbo venir. Venir es un verbo que puede tener su dificultad para ustedes que hablan castellano, porque tiene este sonido, que es un sonido que no lo usan en castellano. Existe la letra B corta para ustedes, pero ustedes no la usan vibrada. Hacen como un sonido intermediario entre la B larga y B corta, un sonido que es medio indistinto. acá tenemos que entrenarnos porque en francés esto va a hacer mucha diferencia entonces la B corta en francés va a tener un sonido vas a poner tus dientes de arriba en el labio de abajo así casi que morderte pero muy libre y hacer pasar el viento a ser así lo estás haciendo conmigo ojalá que lo estés haciendo porque eso te va a hacer toda la diferencia para preparar tu musculatura que puedas pronunciar los sonidos del francés je viens je viens tu viens tu viens il vient el vient on vient si te fijas los sonidos de vient son siempre los mismos aunque se escriba distinto después nous venons nous venons vous venez vous venez il vient il vient il vient si te cuesta hacer eso no te preocupes lo que tienes que hacer es hacerlo muchas veces entrenarte con este il vient y puedes hacerlo más largo durar más tiempo para que tu cuerpo se prepare para hacer este sonido il vient il vient on vient esto te va a ayudar y como te decía este verbo lo podemos usar para componer un tiempo verbal que es el passé raison ¿cómo lo hacemos? hacemos de plus acá lo voy a poner entre paréntesis de venir hola venir de plus verbo infinitif por ejemplo je viens de expliquer je viens de apprendre entonces cuando pongo venir de y el próximo verbo en el infinitivo eso quiere decir que recién hice eso justo hice eso qué todo i t i me to e i i i i Gracias.